Uy, 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 puro pereguejo, mis, chales, huela a caño. Pese y qué chon. No mames, como de ratita, ¿sabes? Pe, de que triste. Ya, no, cachorro. Aquí, no, tabo che. Las tamaleras, tira. Vete, barrio las tamaleras, tse. Hay que saber cuándo vamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.